Y atención a esta noticia que es muy importante. Estamos hablando que la Mesa del Congreso se expone a una prevaricación si tramita la amnistía. Dice, si tras rechazar una proposición de amnistía en el 2021 por ser palmariamente inconstitucional, la Mesa del Congreso ahora actúa en sentido corretario y admite a trámite el texto que negociaron PSOE, Junts y Esquerra Republicana para apoyar la embestidura de Pedro Sánchez, existe la posibilidad de que incurra en responsabilidades penales, concretamente en delito de prevaricación, según sostienen algunos juristas conocedores del reglamento del Congreso. Para que esto ocurra, pues el texto debe ser el mismo o muy parecido. Pues señora Ruiz, muy difícil va a ser cambiar el texto que hicieron en su momento Junts y Esquerra Republicana y la CUT, donde presentaron una proposición de ley para la amnistía, donde la Mesa del Congreso directamente dijo que no le daban validez porque era abiertamente anticonstitucional. Ahora, ¿cómo se va a solucionar eso? Vamos a ver, la Mesa del Congreso es la que decide, tiene un poder determinante en la Cámara Baja, que es la que decide qué temas entran a debate en el Congreso y qué leyes se van a debatir. Por eso es tan importante la negociación de los miembros de la Mesa. En este caso, pues hay una mayoría progresista. Una cosa es la presentada por ERC y otra es la que han presentado el Partido Socialista con Sumar. Entonces, daban trámite y no es que sea anticonstitucional. O sea, se va a debatir en la Cámara. No, pero aquí no es eso. Lo que está debatiendo... El concepto, claro. A ver, lo que está debatiendo jurídicamente es que si ya en la Mesa del Congreso una proposición de ley ha dicho que es anticonstitucional... Pero es sobre una presentada y son los mismos letrados de la Cámara los que dicen si entra o no. Y esto ya ha habido antecedentes con Carmen Forca, precisamente por eso. O sea, si presentan, y además va a ser muy difícil que presenten algo muy diferente a lo que presentaron, si presentan la misma y los miembros de la Mesa del Congreso la dan trámite, eso está considerado como un acto jurídico que se convertiría en un acto de prevaricación porque a sabiendas de que están cometiendo un acto adjunto han dado trámite a la ley. No, no es... No, eso como jurídicamente es... Ya, pero jurídicamente y si nos vamos también y al caso paralelo de lo que pasó en el Parlamento con Carmen Forcadell, en ese caso sí que había, primero, que se había pronunciado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Cataluña, el letrado, el cuerpo jurídico de la Cámara que les decía que no daba lugar a ese debate, a que dieran paso al debate en la Cámara. Por eso estaba prevaricando la presidenta. En este caso son dos, o sea, se presentan dos leyes totalmente diferentes y mientras no se pronuncie tampoco los secretarios jurídicos de la Cámara y que de... ¿Por qué? Porque tienen contenidos diferentes. Una cosa es la amnistía y otra cosa es lo que se plantea dentro del documento que todavía nadie lo conocemos. Pero no pedían la amnistía en esa proposición de ley. Pero sí que conocimos la propuesta y se dio a conocer. Claro. Y la estudiaron el equipo jurídico de la Cámara. En este caso es que todavía no conocemos el documento. Esto es una teoría que posiblemente, que es lo que dice la noticia, pero todavía nadie hemos leído nada sobre el documento que quieren presentar el PSOE junto a SUMAR. No sabemos el documento, entonces difícilmente van a poder haber prevaricación hasta que no respondan tampoco el equipo jurídico a la Cámara. Sí, bueno, el equipo jurídico no es vinculante. No es vinculante, lo siento menos. Pero los actos jurídicos de la mesa, señor Paz, sí serían vinculantes y tienen un antecedente. Le decía con toda la razón del mundo, doña Ana, que todavía no sabemos el texto. Pero claro, el texto por mucho que lo cambie, en el final es el mismo, la amnistía de estos tipos. No conocemos el texto, desde luego no lo hemos leído, pero me da a pensar que tampoco puede variar mucho la cuestión. No lo veo yo que se llegue a buen puerto, pero cuando antes decíamos que se ha de hacer todo lo posible, es todo lo posible. Si se puede hacer entender que ese nuevo texto que todavía no hemos leído se pareciese al del 2021, por supuesto habría que denunciarlo y actuar en consecuencia. Todo lo posible es todo lo posible. Todo lo que sea frenar este disparate, todo lo que sea evitar que se consuma el acto de lesa patria que tendría que ser, pues bienvenido sea, lógicamente. No le demos pistas a nadie. Es que va a ocurrir, aunque hay veces que no lo escuchen, va a ocurrir como una ley del SIE, del SOS y así. Hubo una única diputada del Partido Popular que puso los puntos sobre las SIE y, bueno, no se acordaron. Y luego ya a tropicones han intentado arreglar lo que no se pudo arreglar. Así que no le demos pistas al personal. Oye, que hagan la ley que tengan que hacer. Luego ya actuarán los medios que tengan que actuar, si bien sean judiciales, si bien por prevaricación, lo que sea. Ya se verá. Lo que sí que es cierto es que efectivamente ya hubo un rechazo de una ley de amnistía. La podemos llamar de amnistía, de perdón de lo que quieras, de rodilla de Pedro Sánchez incada frente a Puigdemont. Como queramos la podemos llamar la ley. Aquí el asunto es que el fondo sea el perdón de las penas a los condenados. Es decir, y concretamente el SIE condenados. Y aquí hay una cuestión de fondo jurídico muy potente. Es decir, si la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley, que ese es el marco que despliega los efectos jurídicos, a partir de ahí se centrará el debate. ¿Somos todos iguales o no somos todos iguales? ¿Hay ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda? ¿Hay políticos de primera o políticos de segunda? Si eres político te perdono, si no eres político no te perdono. Porque claro, aquí no solo se negocia el perdón, sino que además se negocia dinero. Porque yo creo que con todo este acuerdo los catalanes no están rascando bola. Los ciudadanos catalanes al final, al ciudadano da pie, al currito da pie, con este acuerdo que están tomando entre bambalinas, donde casi creo que ocho ministros han ido de rodillas a Waterloo y a Francia y a París y no sé cuántos sitios más a reunirse con este señor. Es decir, ¿les va a reportar algo a los catalanes? O sea, porque de lo que estamos hablando únicamente, y esto tiene que quedar muy claro a la sociedad, es de lo mío. Es decir, estamos hablando. Yo, Pedro Sánchez, quiero ser Pedro Sánchez primero, rey de España. Y por lo tanto, pues necesito los votos de estos señores. Y les pongo la alfombra y a ellos les va bien la música, les va estupendamente, porque ellos lo que quieren es la amnistía y que me perdonen y que yo pueda volver a España a seguir trajinando mi asunto de la independencia. Es decir, estamos hablando de cuestiones personales, de intereses personales, tapándolos con la manta de que le interese a España. ¿Podrían estar cometiendo en su momento prevaricación? Sí, porque lógicamente la ley de amnistía va a ser muy difícil que varíe el fondo. O sea, hemos cambiado todas las letras con sinónimo, pero el fondo va a ser el mismo. Desde luego el rechazo de aquella norma de que se entrase a debate ya causa un precedente y eso va a ser un punto de inflexión. Es decir, puede ocurrir que si efectivamente esa ley es distinta a la que se vio, que va a ser difícil, pues puede ocurrir que sí. Es decir, que diga el letrado mayor de las Cortes que ya se han encargado de poner a uno del Partido Socialista, un subsecretario, no sé de qué ministerio. Sí, ya lo han puesto. Es decir, ya han cesado el que había y ahora han puesto a un señor del letrado mayor de las Cortes que, ojo, el otro día cuando veíamos lo de la jura de la princesa, entrevistaron al letrado mayor de las Cortes que tomó juramento a la princesa y con el debido de los respetos, como un huevo y una castaña al letrado que van a poner ahora. Exactamente igual, un señor con una cabeza espectacular, amueblada, y ahora pues ¿para qué han puesto el letrado del Partido Socialista? Pues exactamente igual que han puesto al presidente del Tribunal Constitucional para que lleguen. ¿Hay mayoría o no hay mayoría? Hay una mayoría cuando en la Cámara que se deciden esos puestos. Mira, te voy a contar una cosa. Y pasa lo mismo con el Partido Popular cuando tienen una mayoría. No, no, no. Sí, sí, sí. No, mira, no, 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 no. Te voy a contar una cosa porque es que lo conozco bien. Es decir, los letrados mayores de las Cortes han sido elegidos siempre dentro de los letrados con más categoría y con más antigüedad de las Cortes. Si el letrado con más categoría y más antigüedad de las Cortes rechazaba el puesto que lo había, recaía sobre el segundo y así hasta que alguien fuera. Eso ha sido siempre desde que empezó la democracia en España. ¿Cuándo cambia esto? Esto cambia cuando entra Pedro Sánchez. Esto se ha roto, ese consenso. Los puestos técnicos de las Cortes han sido siempre elegidos por los técnicos, como tiene que ser. Oiga, usted tiene más categoría y tiene sobre todo más años de experiencia. Usted es el letrado mayor. Es como un decano en un judao. Al final el decano se supone que es el de mayor edad. Pero en este caso sí lo es. Y esa tradición se ha roto en este momento. Eso ya no existe. Ahora pongo a quien me da la gana. Y oiga, pues seguro que el letrado mayor de las Cortes en la época de José María Aznar tenía su propia ideología. Que a lo mejor era del Partido Popular. Yo no te digo que no. Pero que no le eligió el Partido Popular, eso es una verdad como un templo. Que fue porque le toca al de mayor número de años de servicio dentro de las Cortes. Pero en cualquier caso puede ser una tradición y otra cosa es incumplir la ley. No, yo no digo que no incumpla. Claro, no incumple. Pero hay cosas en política que no tienen por qué estar escritas. La tradición. No es necesario. Oiga, la tradición es una fuente del derecho. Sí, es una fuente del derecho, efectivamente. Entonces, como es una fuente del derecho, se cumple. Oiga, que la tradición hasta ahora ha funcionado. Sí, porque hay ciertos puestos que no deben de ser tocados por los políticos. No deben de ser. Porque políticamente hablando, éticamente hablando, no quedan bien. Entonces, no es necesario nombrar a un letrado. No es necesario. Se nombra que entre ellos, que lo hagan. Pasa igual con los jueces. Que se nombren los jueces ellos solos. ¿Por qué tiene que intervenir el Poder Legislativo? Pues porque lo dicta la Constitución. Pero para eso hay que reformarlo, como nos ha dicho Europa. Ya, pero la Constitución dice lo que dice. Y ahora dice la ministra de Defensa que son unos señores absolutamente inconstitucionales, los magistrados del Consejo General. Oiga, pero si son ustedes los que tienen que nombrar a los jueces.